Un día como hoy, 11 de septiembre, recordamos el nacimiento de Asta Nielsen. Nació un 11 de septiembre de 1881. Falleció un 24 de mayo de 1972 a la edad de 90 años. Asta Nielsen fue una actriz danesa de los años 1910 y 1920, primera estrella germana de la historia. Asta Nielsen creció en Suecia y Dinamarca. Desde niña entró en contacto con el teatro. Desde el año de 1902, trabajó en Copenhague. Su primera película, Aufgrunden, en 1910, la llevó junto al director Urban Gatt a un contrato para la producción de varias películas en Alemania, prorrogado hasta 1915 debido a su éxito. En 1925 participó en la película Bajo la máscara del placer de George William Pat, junto a Greta Garbo. Sus primeros papeles, tanto dentro de su país como en diversas giras, la descubrieron como una actriz prometedora, situación que se consolidó cuando fue nombrada primera actriz del nuevo teatro de su ciudad. Tardó en incorporarse al cine debido básicamente a una falta de entendimiento entre los diversos empresarios que la intentaron convencer y sus pretensiones artísticas y económicas. Asta mostró un cierto recelo a adentrarse en un campo del que no dejó de escuchar comentarios adversos. No obstante, su primer paso cinematográfico lo dijo en Angry Deng de Urban Gatt, un trabajo que inicialmente no resultó llamativo para el público, quizás porque en aquellos años no se hablaba de los actores que intervenían en las películas, pero que en poco tiempo se convirtió en un gran éxito, debido a que el público descubrió entre sus imágenes a la gran actriz. Fueron años de esplendor del cine danés, tiempo en el que tuvo mucho que ver la productora Nordin's Fields. A comienzos de los años 20 fundó su propia productora, con el fin de controlar mucho más todos sus trabajos. Así pudo producir e interpretar una versión de Hamlet en el año de 1921, en la que el personaje era una mujer. En los últimos años de su carrera formó parte del reparto debajo de la máscara del placer, La calle sin alegría, y en la que también intervinieron dos jóvenes actrices que darían mucho que hablar. Greta Garbo era su tercera película y Marlene Dietrich en su quinta película.